Vamos a ver si se empieza a unir primero Esto tiene que ser respuesta rápida Ceci, siempre la primera Muy bien Ceci ¿Cómo le va? Ceci Oscar Parra, Junior Reploc Bueno, gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Gracias por estar, gracias por aguantar Cristian, querido capo ¿Cómo le va? Bueno, hoy tenemos la verdad un lujo Un lujo terrible que nos vamos a dar Vamos a estar charlando un rato con Jimena Sánchez La gran Jimena Sánchez Periodista de Fox México Quien está a cargo de WLUV Saturn Knight En Fox Para Latinoamérica Así que La verdad que para nosotros es un orgullo Es un placer Es un gran logro poder hablar con ella Nada Simplemente eso Esperemos que salga todo lo mejor posible Ayer tuvimos una gran entrevista Con Ariel Levi También no sé si la vieron Nosotros la subimos Ahí a nuestros Nuestras historias destacadas Para que la puedan estar chequeando Así que Bueno Drelo ¿Cómo le va, querido Drelo? Agus Genia Agus Hoy estuvo laburando un montón Vos esperá que suena Jimena Y ahí va a explotar todo Gracias León de Margo Buena onda Es para ustedes que hacemos el laburo La idea justamente es esa Entretenerlos No hay otra Y Si podemos hacerlo con la mayor calidad posible Mejor Fede Nahuel Whiskey De Voledó Rosselli ¿Cómo le va? Este Lord de Malvo Tremendo Nelson ¿Cómo le va? Si Correcto Yo estaba con la campera de Bailey La Bailey buena Si, si, si Tengo la campera de Bailey buena Que ahora ya me quedó obsoleta Le puedo decir a Jimena que me salude De una Seguramente va a salvar a todas las personas que estén acá Bien ahí Fede Bien ahí Fede detallando La verdad que Fede de ahí Desde ese día que vos me estás mencionando ahora Eh Nada Evolucioné un montón en un montón de cosas Por suerte Así que bueno Quiero que me cuenten un poco Quién es ya Mientras esperamos Ahí está Jimena Ahí se unió Jimena Así que Bueno Vamos a arrancar A charlar un rato con Jimena Sánchez Buenas ¿Cómo le va Jimena? Hola Muy bien ¿Y a ti? No sé si me escuchas bien Te escucho y te veo perfecto ¿Vos a mí me ves? ¿Me escuchás bien? Todo bien Genial ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? La verdad para nosotros es un gusto Un honor Un placer Poderte tener un rato Con nosotros Charlando Hace rato que queremos hablar con vos Así que Nada Contanos primero que nada ¿Cómo le estás llevando a esta situación Horrible que está pasando en el mundo? Imagino que debes estar aferrada A un montón de Al ejercicio Y a tu trabajo Así que Tranquila Te escucho Bueno Antes que nada Saludarlos Muchas gracias Por la invitación Así que Pues un beso enorme A todos los Los fanáticos De WWE Que supongo que Que aquí están Todos los aficionados Y bueno Sí La verdad La verdad Un poco difícil Porque no estamos yendo a trabajar O sea Sí estamos encerrados Ya llevo Casi casi un mes Son tres semanas Que todavía Digo que no hemos salido Que no hemos ido a Que no he ido al estudio Que Fox cerró las Foxport cerró las puertas Y todo lo estamos Haciendo desde nuestras casas Pero la verdad No me puedo quejar Porque lo he llevado Bastante tranquilo Creo que hay gente Que pues le está pasando Muy mal Entonces yo No me quejo Y al contrario Creo que los que tenemos La fortuna De seguir trabajando De todavía tener trabajo Pues tenemos que ayudar ¿No? Sin dudas Sin dudas Yo lo que digo En todos los vivos Es que Nosotros con esta serie De entrevistas Lo que estamos tratando De hacer también Es darle a la gente Un poco de De diversión De entretenimiento Entre esta situación Que está pasando Y es de ahí Que nos nació De hacer esta idea Sin dudas Así que estamos En la misma En la misma sintonía Sin duda Así es Excelente Primero que nada Jimena Antes de hacerte Una serie de preguntas Quería felicitarte Porque sabemos Que este sábado Cumpliste nueve años En Fox Sport México Y la verdad Y la verdad Que nada Nosotros te venimos Hace un montón De tiempo Te seguimos Desde Argentina Hace un montón De tiempo Quería que nos Que me cuentes Un poco Cómo es Cómo describís Esta etapa De tu carrera Como presentadora Como periodista En Fox La verdad Bueno Supongo que en Argentina No lo saben En México Ya lo saben Yo no tenía idea De que me iba Me iba a dedicar A esto Yo de hecho Estudié actuación No me gusta No lo hice Nada bien Nunca me quedé En ningún casting O sea que no No tengo carrera De actriz Este Pero siempre he sido Muy aficionada A los deportes Entonces Cuando empezó Todo el Twitter Y toda esta onda Yo empecé A escribir De deportes No porque me quisiera Dedicar a eso Sino porque Me gustaban Y de ahí Un diario deportivo Muy conocido Aquí en México Me contrató Para que escribiera Como fanática Y de ahí Llegué a Fox Sports Excelente Sí Exacto Y fue un proceso Difícil de llevar El comenzar En Fox O Y cómo te sentís Ahora que ya sos Una de las caras Del canal Sí Obvio me costó Trabajo Porque no tenía Ni idea De cómo se hacía La televisión Yo nunca había conducido Nunca había hecho Televisión Entonces sí Me costó un poquito De trabajo Pero Tenía yo creo Que lo más importante Que es que te guste El deporte Entonces si tú ves Los partidos Si tú ves Las luchas Sabes De lo que vas a hablar ¿No? Eso es importante Entonces Lo único es que sí Me tuve que ir soltando Un poquito Poco a poco Y ya ahora Me encanta Y gracias a Dios Y ahí estamos Muy sólidos En el canal Y además Con los mejores eventos Que es WWE Y béisbol Bien ahí Bien ahí Nosotros Argentina Que te seguimos Como medio Que cubrimos WWE Y todo el wrestling En general Te seguimos hace rato Y sabemos Que asististe a varios WrestleMania Por lo cual Nada El 31 El 32 El 34 Sabemos que estuviste Sabemos que sos una gran fanática También de De WWE Por lo cual Preguntarte como fanática Y como periodista ¿Cuál fue El mejor Que te tocó vivir En WrestleMania? Híjole No sé Yo la verdad Tengo con La verdad Creo que Me gustó mucho El 31 Fue mi primer WrestleMania En Santa Clara California Y me impactó Todo lo que vi O sea Yo no sabía A qué me iba A enfrentar Alguna vez Medio Lo había visto Por televisión Porque no te voy a decir Que yo soy fanática Desde hace mucho tiempo Yo me volví fanática Ya trabajando En WWE Y Para mí Fue impactante Yo ya había ido A Super Bowls Había ido a eventos grandes Y nunca había visto Un espectáculo Como un WrestleMania Es Es impactante Creo que ese me encantó No sé si lo recuerdes En En la última lucha Entre Brock Lesnar Roman Reigns Llega Seth Rollins Con el Money in the Bank Y les quita el título O sea No O sea No Es donde hasta Se me enchina la piel Cada vez que lo recuerdo Uno de los mejores canjeos De Money in the Bank De la historia Sin dudas La Rollins La verdad que sí Justo aprovechando Algo que mencionaste Que sos una gran fanática También del fútbol Del NFL Viste que está Rob Gronkowski Está ahora participando En WWE ¿Cómo lo ves A Gronk? Me encanta Me encanta Porque bueno Para empezar No es el primer Jugador de la NFL Que llega a WWE ¿No? De hecho Brock Lesnar Roman Reigns The Rock Ya es una lista grande De jugadores Que pasan A WWE Ahora Gronkowski Yo que lo he seguido Su carrera Porque también sigo En la NFL Es este personaje Que tiene Que tiene todo el carácter Para ser una superestrella De WWE Desde que jugaba En la NFL ¿No? Tiene Tiene ese carisma Digo ya lo vimos En un Wrestlemania Entonces creo que lo va a hacer Muy bien Sí, sin dudas Aparte tiene Una gran docilidad Con el micrófono Él Sí Y esa amistad Con Mollo Rowley Le va a abrir Una gran puerta Como para ya entrar Con una historia Lo cual está Está genial La verdad que Lo de Gronk Es muy bueno Hiciste mucho tiempo Dupla con Vero Y sabemos Que se tienen Un gran aprecio Obviamente Y quería preguntarte ¿Cuán influyente Ha sido ella En tu carrera? Pues mucho Muchísimo La verdad Digo yo De cada De cada Compañero O amigo mío Que trabajó con él Ya sea Dentro de Fox Sports O fuera Les aprendo mucho ¿No? Hay que Siempre hay que absorberles Lo que más saben Y pues ella Es una mujer Que llegó a Fox Sports Ya sabiendo mucho De lo que hablaba ¿No? Entonces Pues obviamente La aprendí mucho Y obviamente como amiga Pues ya Eso ya es Esa parte Sin duda Sin duda Es una genia Film Film and Vero Forever Ponen acá Sí, de hecho Bien ahí Y bueno Nos contabas recién Que vos llegaste a WWE Un poco Un poco de casualidad Un poco no Para cubrir WWE Nos contaste también Que fuiste haciéndote fan En el proceso Por lo cual Te quería preguntar ¿Cómo ¿Cómo fuiste Llevando ese proceso Con particularmente WWE? El proceso de inducción Fue súper rápido Cuando llegamos Vero y yo O sea que nos mandaron A Resultmania 31 Primero fue así De a ver Espérense ¿Cómo es? Explíquenos Casi casi ¿No? Vamos a estudiarle Porque pusiera como Acababa de llegar WWE A Fox Sports Y la verdad Nos bastó Con una cobertura Para que Nos enamoráramos Del universo La verdad Llegando a México Fue O sea Para todo Poníamos la canción De John Cena En los pasillos De Fox Sports O le hacíamos El Superman Poncho A todo mundo O sea A ver Estábamos súper Obsesionadas Cuando llegamos Y obviamente Aprender Porque De repente Trabajar en un canal De deportes Serios Y que entre La lucha Cuando algunos dicen Que eso no es deporte Y te ven como Son las luchas Espérense Es la verdad Tienes que Estudiar mucho Porque es un deporte O es un espectáculo Que lleva tantos años Que hay tantas leyendas Que tienes que saber Tantas historias Que no se te pueden ir ¿No? Entonces Pues la verdad Sí Hay que Me he tenido que preparar Sí Sí Sin dudas Es mucho más complejo De lo que muchos creen El mundo de WWE Y el mundo del wrestling En general Sin dudas Sí Muchos Muchos creen Que nada más es Ay Este Ay Unos de así Ni se pegan No espérense Todo esto Tiene un porqué Y son mejores atletas Que muchos Que yo conozco Que hacen otro tipo De deportes Porque son atletas Y lo que hacen También requiere de mucho Y un ejemplo de ellos Es Ronda Rousey Que fue campeona De UFC Llega a WWE Y se tuvo que preparar Y la preparación Ella lo dice No es nada sencillo Sí Sí Sin dudas Sin dudas Y aparte Ronda Estaba cumpliendo Un sueño En WWE Ella es una gran fanática De siempre De WWE Y el poder llegar Para ella Fue súper importante Sin dudas Y además Como decís Es una gran atleta Y le resultó Le resultó Mucho más fácil Que a cualquier otro Adaptarse Lo mismo que pasó Con Cain Que Cain hizo Hace poco Su debut En WWE Y te quería preguntar ¿Cómo ves a tus compatriotas? Hoy por hoy En WWE Andrade Humberto Garza Rey Misterio Y a Cain Me encanta Sí Me encanta Tener ahora A tantos mexicanos Dentro de WWE Ya se extrañaba Y de hecho Cain estuvo En diciembre A principios de diciembre En Fox Sports Estuvo en el live event Que se lleva a cabo En México Pudimos estar con él Platicar con él También está muy emocionado Pero también Como te digo Hay que prepararse Porque WWE No solo es Súbete al ring Y lucha Es prepararte Después de que vienes De artes marciales mixtas Que es bien diferente Porque Incluso si no sabes De lucha Puedes lastimar a alguien También tienes que saber Como lo bien decías De Gronkovsky Tienes que saber Muy bien Qué hacer con el micrófono Porque es parte De ser una superestrella Entonces yo creo que Cain se está preparando Para un día Sorprendernos Y Y estar ahí Ya verlo ahora Así más constante Row en SmackDown Sí, sin duda Yo creo que lo que está Haciendo es perfeccionarse Está aprovechando Para perfeccionarse En este tiempo Hablando un poco De las entrevistas Que tuviste el placer De hacer Para las estrellas De WWE Preguntarte ¿Cuáles fueron Las que más has disfrutado? Siempre Estar con Rey Mysterio Es increíble Porque Es de las personas Más sencillas Que yo conozco Además de ser Una de las leyendas Más grandes De WWE Roman Reigns También es un Que me gusta mucho Como contesta Siempre está sonriente Siempre se acuerda De ti Al igual que Seth Rollins Híjole No sé No sé No te podría decir Porque la verdad Las superestrellas Siempre te hacen El trabajo más divertido Sin dudas A nosotros Tenemos una gran amiga En WWE Que es Que es Que es Que seguramente La conoces Habrás cruzado Un montón de veces ¿Te gustaría ser host De WWE en español Con Que es Que es Que es Ay la verdad Me gustaría Pero no podría Es un Es un Es un supertrabajo Y yo además De que soy la que hago Todo lo que tenga que ver Con WWE En Fox Sports Pues hago otro tipo De deportes Estoy metida en el canal Todo el día Entonces la verdad Pues no podría Pero que Tali Lo hace perfecto Entonces De repente hemos coincidido Y hacemos como cosas juntas O ella me entrevista O así Pero Pero hasta ahí Excelente Excelente Y volviendo Un poco Al mundo De los eventos Que pudiste ir De los resenmenios Los pay-per-view Que hayas tenido La suerte de ver ¿Cuál fue la lucha Que recuerdes Que más te ha gustado Ver en vivo? Uf Híjole Me agarraste así de Híjole En el aire En el aire No No me acuerdo Muy bien Cuando fue Pero yo creo que fue En el resenmenio A ver si tú te acuerdas 34 O 30 No Creo que fue en el 34 Después Después de Wrestlemania En el Raw Cuando apareció The Shield Oh yeah Contra Braun Strowman Sí fue algo así ¿Verdad? Híjole Eso haberlo visto En vivo Fue Fue impactante Haber visto The Shield En vivo Para mí fue así Wow Claro Porque habías Vivido más De la leyenda De otra cosa Porque empezaste Justo Cuando Rawlings Ya había Tradicionado De Jill Exacto 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 Entonces yo empecé Como a investigar Toda la historia Ya desde antes Y por qué Tanto odio Entre Roman Reigns Dean Ambrose Contra Seth Rollins Entonces cuando ya los vi juntos Para mí fue increíble El cerrar la historia El entender todo Claro Y seguramente Debes tener algún pendiente De alguna superestrella actual O de Alguna leyenda Que te haya quedado Por entrevistar O charlar Con quién o quiénes Te gustaría Me encantaría Shawn Michaels Porque es uno De mis ídolos No nunca O sea yo no lo vi Luchar nunca Digo he visto videos Obviamente Pero he leído sus libros Él tiene unos libros Y me encanta Me encanta Su historia ¿No? Entonces Lo he podido ver En persona En el ¿Dónde lo vi? Ah Fue en el aniversario 25 De Raw Pero Lo vi de lejitos Nada más Me encantaría Algún día entrevistarlo Bueno Si H. Becanos Y Harvard Kitcho Michael Nos está viendo Por favor Queremos verlo Charlar un rato Con Jimena Bueno Ahora estás en un gran momento Porque estás al mando De Saturn Knight Bueno ¿Cómo ha sido eso para vos? Imagino que un gran avance Pero me gustaría que me cuentes vos Un poco esta experiencia ¿De estar sola o del show en sí? En realidad De estar sola Con el show Acuestas Obviamente Sí Pensé que me iba a costar más trabajo Al principio Era un poquito más difícil Como que decía Ay Me hace falta ver ¿Sabes? Pero Como que le hemos ido agarrando La onda Entre la producción Y yo Y hacerlo un poco más dinámico Porque es un programa De una hora Que estás hablando de lucha La misma persona Ahí parada Entonces lo hemos hecho Mucho Mucho más dinámico Y ahora me Me divierte mucho Se me hace muy divertido Cada vez le encontramos cosas nuevas De hecho Ahorita lo extraño Ahorita que no ha habido programa Pero bueno Ya regresaremos Bueno Y obviamente Vos habías Habías me decir La verdad que sí Esperar que pase todo esto Para volver al Saturday Night Vos habías mencionado antes Que habías estado En un diario muy importante Yo lo puedo mencionar Que es en récord Imagino que eso Te orientó un montón A la televisión No La verdad No tanto Porque yo hacía radio allá Radio y periódico Y no tiene nada que ver Con la televisión Entonces cuando me pusieron Una pantalla Fue así de No sé ¿Qué tiene de distinto? Para cualquiera Que nos pueda Nosotros por ejemplo Acá en Argentina Tenemos un programa de radio Dedicado al wrestling 100% En un estudio de radio Por lo cual Si algún día Tenemos un programa de televisión ¿Qué consejos nos daría? Te tienes que ir acostumbrando A la cámara Y soltando Porque al principio Si quieres ver Cómo te ves Si no sé qué No sé Es totalmente diferente En radio Que a mí me encanta El radio Es mucho más relajado Ahora Yo entré hace nueve años Cuando todavía no existían Este tipo de cosas De live Que estás un poquito Ya más acostumbrado A la cámara No existía nada de eso Entonces Creo que ahorita Ya es mucho más fácil Entrar a televisión Porque estás más acostumbrado Sin dudas ¿Y alguna anécdota graciosa Que te haya quedado De cubrir algún evento De WWE Algo que digas Esto que te pasó Muy loco Siempre nos Han pasado Cosas Chistosas ¿No? No sé Ahorita no No me acuerdo Así de una Pero siempre Siempre es muy divertido Seguro Es que me hubieran Mandado las preguntas Antes Entonces ya me acordaba Bueno Viste que recién Vos estás muy metida En el mundo del deporte Viste que hoy salió la noticia De que XFL Que es una empresa Fútbol De Vince McMahon Va a presentar La quiebra legal En Estados Unidos Amparados por la ley Del país ¿Cómo ves esto? Y si crees Que lo van a poder levantar Obviamente Después de que pase Todo esto Porque estaba muy bien armada La estructura Estaba muy Creo que estaba muy complicado No y además De que estaba muy bien armada Los resultados Fueron admirables O sea yo creo que Ni Vince pensó Que le iba a ir También Porque estaba teniendo Mucho rating Obviamente lo hizo En el mejor momento ¿No? Cuando acaba la temporada De NFL Lanza XFL Y le fue bastante bien Pero Vince es un hombre Muy inteligente Y que sabe perfectamente De negocio Seguramente Lo que está haciendo Lo está haciendo Por algo Ahora También lo bueno Es que He visto que Muchos de los jugadores Bueno algunos Jugadores de XFL Si van a poder llegar A NFL Ya están en las miras De varios equipos Entonces Bueno Esa es buena noticia Sí Sin duda Sin duda O sea Eso que Que permitan Esa libertad Es genial Porque Porque si pasa Ahora esto Con XFL Es complicado Después para la persona Más que nada Por su sustento laboral O sea Está genial Que le pude generar Esa libertad Preguntarte A ver Imagino que vos Al cubrir un montón De deportes Debes tener tus favoritos Mencionaste el wrestling Mencionaste el béisbol Calculo que el fútbol americano También Más allá del wrestling Alguna figura Que tengas ganas De conocer Entrevistar Charlar Sí Pues muchos ¿No? Soy muy fanática Del béisbol Del béisbol Independientemente De que también Me toca cubrirlo Y me gusta mucho Mucho Y tengo ahí A mis yankees Que amo Y también Figuras súper También tengo figuras Como que admiro muchísimo Y que algún día Me gustaría Pues tenerlos de frente Claro Béisbolistas También de fútbol americano O leyendas No sé Híjole Tengo una lista enorme Vista Yo por ejemplo Ahora No me gustan tanto A mí las entrevistas Soy más como Me gusta más Estar como en un foro Hablando 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 A entrevistar A veces me pongo muy nerviosa Ah mira Mira ¿Y por qué crees Que sale ese nervio? O sea ¿Te inhibís Con la persona? Sí 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 Soy súper penosa Entonces Como que ya estando ahí Y con la persona Como que sí Me empiezo a poner nerviosa Pero Pero obviamente Sí me gustaría Ahí Algunos Deportistas Vista Vista que por ejemplo Justo ahora Brady se cambió De De bando Que fue como Un boom Allá Por ahí te toque Sea uno de los que te toque Cuando vuelva Todo esto Probablemente Yo creo que siempre va a ser Uno de los hombres Que todo mundo va a querer Entrevistar No me ha tocado Digo me ha tocado Ir a varios Super Bowls Últimamente Gracias a Dios Y pues él ha estado En varios de ellos Entonces sí lo he podido ver Ahí de De lejos Pero no Nunca Nunca lo he entrevistado Y tampoco soy muy fanática De él De hecho se decía Que podía llegar Al equipo al que yo le voy Que son los Raiders Y yo así No, no lo quiero Bueno, fuerte Fuerte declaración Sobre tu hombre Pero te voy a preguntar un poco Dijiste que hace bastantes días Que estás En cuarentena Lo que acá llamamos Cuarentena Aislamiento Imagino que en tu caso Debes haber viajado previamente Porque tu trabajo Te mueves constantemente ¿Cómo lo venís llevando? Pero más desde el lado ¿Qué actividades haces? Entrenás ¿Cómo mantenés la cabeza Despejada? Nosotros por ejemplo Seguimos trabajando Para poder conciliar Las entrevistas Etcétera En tu caso ¿Cómo lo venís llevando? Este Sí, yo Igual trato de Al principio No estaba haciendo ejercicio Porque Estoy acostumbrada Como al gimnasio Y entonces como que Ay, aquí Como, ¿dónde? Ya ahorita ya empecé a hacer Y estamos Seguimos trabajando En Fox Sports Estamos haciendo Entrevistas A diferentes Deportistas De hecho Entrevisté A Ángel Garza A Andrade Y a Rey Misterio En un previo A WrestleMania Una semana Bueno A Rey Misterio Fue un día antes Y los demás Fue en la semana anterior Y así Algunos Béisbolistas Estamos haciendo Estamos haciendo programas Que además Estos programas A partir de la próxima semana Ya se van a ver En las pantallas De Fox En la televisión Porque ahorita Todo lo habíamos hecho Nada más para digital Entonces De todos modos Sigo trabajando O sea Estamos ahí Diario Nos tenemos que maquillar Estudiar Estudiarle Que tampoco hay mucho Porque es un canal deportivo Y pues los deportes pararon Pero siempre hay algo De acá Obvio Dicen que supuestamente El fútbol Hay algunos deportes Que hasta el 2021 Nos vimos Así que Esperemos que no Obviamente porque Sabrás que acá en Argentina Fútbol es Un bien necesario Sí, aquí también No sé si Sí, lo sé No sé si alguna vez Tuviste la oportunidad De viajar a Argentina Ya ¿Sabes que no? Ya sé Muy mal por mí Porque No, no ¿Por qué? Porque aparte Me encanta comer Y me encanta la carne Y entonces dicen Que es la mejor carne del mundo Pero no He tenido la oportunidad La verdad Viajo mucho por trabajo Y pues no me han mandado a Argentina Muy mal Sería genial Sería genial Que si vuelve la WWE En un live Puedas ahí coincidir Para venir Estaría muy bueno Sí Que me lleven Que me lleven La gente WWE México O Foxport Sí Vamos a hablar ahí Con el señor Walter Que es amigo también A ver Que te tengan en cuenta Y que te contactes Sí Imagina aparte El último tour De WWE Live Fue como Uff Muy cansador Porque fueron Un show atrás de otro Hicieron Panamá Chile Todo Y terminaron acá Así que Terminaron acá Con lo que les quedaba Energía De la última vez Así que Tenés que estar preparada Para eso En alguna ocasión Querían Que nosotras Siguieramos Toda esta 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 ruta ¿No? Que por todo Creo que iban Ajá Que creo que iban Por como dices Como Chile Argentina No sé si era Uruguay Y empezaban por México Creo que era algo así Pero A la mera hora Ya nos llevaron No me acuerdo por qué Nos portamos mal O algo así Habrán hecho Ustedes Son ahí Hacían como Bastante Bastante Lo que acá Llamamos Quilombo O escándalo Se las ve Como bastante Cusivas Esa Jimena Que vemos En la televisión Creo que Es bastante La misma Jimena En la vida real ¿No es cierto? En la vida Cotidiana No real No tanto ¿Eh? Como que Es lo que te digo Soy bastante reservada Introvertida Penosa Y como que En televisión Me veo más Cuando les digo Soy súper penosa Me dicen Claro que no Y yo Te juro que sí Sí Nosotros te vemos Súper extrovertida A veces Por ahí Es como que En algunas situaciones Te soltás Y fue En los restelmenios Sí Ahí sin duda Ahí sin duda sí Ahí sin duda sí Bueno Habiendo hablado De todo esto Imagino también Que Debes tener Hablaste de Brady Ya Te voy a preguntar Si vas para el lado De Manning O de Brady Imagino que vas para el lado De Manning Porque no es lo que dijiste Pero Viste que es una gran rivalidad Es una gran rivalidad Son dos de los mejores Scorebacks Que ha habido En la historia De la NFL Pero los números No mienten Y lo que ha hecho Brady Es impresionante Y es impactante Seis títulos Seis anillos No se dicen tan fácil Entonces Sí Yo creo que Para mí Si uno de los mejores O si no es que el mejor De la historia Es Brady Con todo Y que ya tiene ahí Sus cosas Que lo han tachado Como lo de los balones Desinflados Pero yo sí creo Que es el mejor Sin duda Yo creo que Sí Brady es Es una marca registrada Por llamarlo de alguna manera O sea Lo conocen en todos lados Por más que no sigas en NFL Se conocen Sin duda Sí Y ahora llega un equipo Que la verdad Hace mucho no gana A los Bucaneros Entonces yo creo que Depende De lo que vaya a ser Con un equipo así No sé Imagínate que de repente Los meta play-offs O que llegan a un Super Bowl No Ya Brady se va Al cielo Sí Sin duda Ya sería Un semidios Ya lo es Pero sería Todavía Te iba a preguntar Un poco Acerca de Cómo ves la actualidad Si es que lo seguís Obviamente que tenés Muchos allegados A la lucha latinoamericana Pero Cómo es que ves El wrestling latinoamericano En la actualidad O sea En NXT Tenemos una luchadora chilena Todos los latinos Que están en WWE Pero Un poquito En tu análisis Tuyo Ya que sos Sos una Gran exponente De México Me gustaría que nos cuentes Cómo lo ves vos No pues Es lo que te decía ¿No? De ver a tantos mexicanos Ahorita Ya en el roster De WWE Obviamente Todos los que hay Latinoamericanos En NXT También ver a los Lucha House Party Que están haciendo Las cosas increíbles Porque son Grandes Luchadores Y pues me encanta ¿No? Porque Los luchadores latinos Le metemos Como otra Ondita WWE Independientemente De lo que hagan En el ring ¿No? Que es como una lucha Mucho más acrobática Mucho más espectacular Entonces pues Pues me encanta Me encanta Que haya cada vez Más y más Sí Sin dudas O sea El crecimiento Fue increíble Y nosotros A los latinos Le metemos Un picante Que Damos en la tecla Siempre Te quería preguntar Si alguna vez Fuiste Imagino que Debes haber ido A algún Royal Rumble Fuiste ¿Verdad? No Nunca he ido A un Royal Rumble ¿O todavía no? Todavía no No todavía no ¿Tenés visto Por la network O por video? ¿Ya has visto alguno? No, claro Los he visto Durante todo este tiempo Siempre los veo Nunca me los pierdo Pero nunca he visto uno O sea Ahí yo De haber ido a uno No, nunca Y de los pay per view Que has visto así por video ¿Cuál es tu favorito? Además de WrestleMania Que es el máximo Bueno A mí me encanta Money in the Bank Me gusta mucho Y de hecho es el próximo Que viene Esperemos que venga Porque es el 10 de mayo Y para como están las cosas Pues va a tener que volver A ser a puerta de cerrada De hecho estaba leyendo Que ya La arena En Maryland Que era donde se iba a llevar a cabo Ya dijeron No, aquí no se va a hacer nada Entonces a ver Todavía WWE no ha dicho nada Pero a ver ¿Qué es lo que dice? ¿No? Sí, correcto Dije A ver La arena Beltimore Ya Lo tiró abajo Lo tumbó Al espectáculo Pero Todavía tenemos Esa luz De esperanza En el Performance Center A ver ¿Qué onda? Sí Es muy triste ¿No? Digo Para nosotros Que nos gusta tanto Ver una lucha Sin público Es como Le falta Le falta El universo ¿No? Que es el que grita El que hace Como todo el ambiente Y para ellos Que he hablado Con algunos de ellos Dicen que Híjole Que sí es bien raro Tener que luchar así Pero así todo Es un Una súper Un súper desafío Yo lo veo Y Y la verdad Que no puedo creer El trabajo Que vienen haciendo De hecho Ahora que llegamos a esto Antes de De llegar al final De la entrevista Quería charlar un poco De lo que fue Resilmenia Puertas Cerradas Porque imagino Que lo debes haber visto Y Al dividirlo en dos días Y eso Fue como súper loco ¿Vos cómo lo viste? No sé si Que tú me puedas decir También Si coincides conmigo Obviamente Va a ser un Resilmenia histórico ¿No? Porque Para los que se quejan De que lo hubieran quitado No También creo que Me gustó Que lo hicieran Para toda la gente Que está En sus casas Tantos niños Tantos fanáticos Si esperan ver algo así Entonces Me gustó que lo hayan hecho Ahora sí Por 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 la falta De tantos recursos Creo que WWE sacó Otros recursos Que me gustaron muchísimo Como fue Lo de Lo de Primero lo de Undertaker Y AJ Styles Me encantó Lo de John Cena Y Bray Wyatt Me encantó también Porque fue como Dar un A mucha gente No le gustó Pero a mí me encantó Como Como voltear al pasado De WWE Ver los miedos Más escondidos De John Cena Me encantó Lo que sucedió Y obviamente Lo de Edge Y Randy Orton Creo que esos recursos Si hubiera habido Un WrestleMania normal No los hubieran hecho Y entonces Se agradeció Sí, sin dudas Y además Yo personalmente Opino que Tanto el momento Que decís vos De Cena Y Wyatt Como el de Taker Y AJ Styles Son Súper Momentos WrestleMania Épicos Que van a quedar Para siempre Y salieron En este WrestleMania Que todos decían Que iba a ser Un aburrido Y etcétera Ahí lo tienen WWE siempre Se las arregla Claro Y también lo de Edge y Randy Orton Fue súper emotivo Fue impactante Fue súper poderoso Y la verdad Como te digo Si hubiera sido Ante 80.000 personas Una lucha entre ellos dos Creo que Sobre todo Para todo el universo Que no está En el En el estadio Para mí Se me hizo mucho Mucho más poderoso Como lo hicieron Sí Sos fanática De Edge De Orton De alguno De los dos Más Que el otro De los dos De los dos La verdad Digo son dos leyendas ¿No? ¿Cómo viviste la vuelta De Edge? Que fue Terrible La vuelta En el Rumble Fue increíble Fue increíble Todo La verdad Todo lo que Lo que sucedió A mí me gustó Obviamente Cuando No sé si te pasó Que cuando empezó WrestleMania Empezaron las primeras luchas Yo decía Creo que no va a funcionar Pero conforme Fue evolucionando Y fue pasando Me gustó mucho Mucho lo que Lo que pasó Yo creo que hubo Hubo muy buenas luchas Igual Una fue la de las escaleras La que gana John Morrison Y Ajá Y a mí la de Rea Ripley Con Sherlock Me gustó mucho también O sea Después Fue Pasó más Por donde decís vos El storyline De Edge y Orton Y los dos Eventos Que fueron Son históricos Sin dudas Pero Pero hubo O sea Estuvo muy bien Para mí estuvo perfecto Sí Para mí también Y que haya sido También dos días Me gustó Porque creo que Si todo esto Lo hubieran metido En un día Si hubiera sido Un poco cansado ¿No? Porque Pues sí Estaba Pobre En algunos recursos Entonces yo Sí Le doy un aplauso A A Wrestlemania 36 Bien ahí Y el momento de Otis No nos olvidemos de Otis Todos somos Otis Wow Todos somos Otis Tal cual Te iba a preguntar ¿Qué Ves a futuro Con W de Luvibos? ¿Qué ¿Qué te gustaría Hacer? Ya hiciste un montón De cosas Pero ¿A dónde apuntas? ¿Qué apunta Jimena Sánchez En su futuro? La verdad Bueno Obviamente Seguir creciendo La marca En México No hay nadie Que hable De WWE Solo yo Entonces Obviamente Pues seguir Digo Obviamente Hay medios Más como de De revista De periódico De radio Que sí cubren Los eventos De WWE Pero en televisión Solo Fox Sports Entonces Pues obviamente Hay que seguir Creciendo La marca En el canal Con el programa Que el programa Mejore Ir a más eventos Tener a más Superestrellas Dentro del programa Que vayan a México Me encantaría Y a muchos De los aficionados Del universo En México Nos encantaría Tener Un evento fuerte En la ciudad De México O en Monterrey Donde sea Entonces Bueno Pues hay todavía Mucho Mucho Por recorrer Con WWE Sin dudas México es un país Que respira Lucha O sea La lucha Se vive allá Como en fútbol Pero te voy a decir Que es lo que pasa Cuente Cuente Son dos luchas Completamente diferentes Lo que es La lucha libre Mexicana En la arena A lo que es WWE Totalmente diferente Los aficionados Son diferentes No sé si has tenido Oportunidad de ir A la lucha libre Mexicana Es completamente Diferente No pude ir a una arena Si conozco México Pero no pude ir a una arena A ver lucha Pero he visto Mucha lucha mexicana Por Por televisión Pero es bien diferente De hecho A muchos Aficionados De la lucha libre Mexicana No les gusta WWE Y viceversa Entonces Digo Hay algunos Como a mí Que nos gustan De las dos Sí Ni hablar A ver Son dos estilos Súper distintos Creo que la lucha Mexicana Es muchísimo Más técnica Pero sin duda Que En la lucha Mexicana Hay grandes valores Que terminan llegando WWE Y no es por nada En particular Por algo será Sin dudas Claro Y yo Yo estoy segura Que muchos Si no es que la mayoría De los luchadores Que están En la lucha libre Mexicana En el consejo En el triple A Les gustaría Llegar algún día A A WWE Como lo dice Ángel Garza ¿No? O sea Él es de familia Luchística Su tío es una Estrella Y una leyenda Dentro de De la lucha libre Mexicana Igual su papá Pero pues Está feliz De haber llegado A WWE Al igual que Humberto Carrillo Que además Es su primo Sin dudas Sin dudas Antes de finalizar Te voy a hacer Una pregunta Que es Super personal Super fanática De la lucha Es si alguna vez Se te cruzó por la cabeza Subirte a un ring Sí Sí No O sea Sí Pero como Si hablo de esto Me gustaría aprender No para ser Super estrella De WWE Pero sí para saber De lo que estoy hablando ¿No? De Algunas llaves Tal, tal, tal Y de hecho Tuvimos una clase Una vez Verónica y yo Sí O sea Yo salí ahí Yo queriendo Vomitar Literal O sea Es Súper cansado Es muy cansado Y son muchas vueltas Vueltas Digo Fue nuestra primer clase Y única Ya no volvimos a ir Sí Y encima ahora Vale Por ejemplo Está Vero Está muy Muy ahí Con Con Valor Y Ahí debe haber Entrenamiento de wrestling En tu En tu Ex compañera Sí Ahora que La vea Me va a hacer ahí Un arco Y yo Pues no Yo no he practicado Bueno Jime La verdad que Para nosotros Es un Un placer Un lujo Haber hablado Este rato Con usted Hablamos 40 minutos Sin parar De un montón De cosas No solo de wrestling Hablamos de NFL De un montón De cosas De las cosas Que somos fanáticos Del deporte Sabemos nosotros Porque te seguimos Como te decía Al principio Que sos una Una persona Súper espiritual Que es por uno De los lugares En los cuales Te centrás Y canalizas Un montón De cosas Por lo cual Antes de finalizar Me encantaría Que si podés Tomarte El tiempo Que quieras Y creas Conveniente Para dejar un mensaje A toda la gente Que nos está viendo Que es un montón Son un montón De seguidores tuyos Un consejo Para pasar estos momentos Que la verdad Como vos dijiste Hay mucha gente Que no la está pasando bien Por ejemplo A mí Yo estoy particularmente Solo acá O sea Estoy hace Un mes Solo Por lo cual Nada Todo tuyo Para expresar Y decir Lo que quieras Y lo que tenás Pues sí Pues nada Yo sé Que hay personas Que no la están pasando bien Si no es que la mayoría Porque puede haber Dentro de todo Días buenos Y días malos Pero cada vez Que venga esa ansiedad O esa depresión O que se empiecen a sentir mal Volteen al cielo Porque Porque de ahí viene la ayuda Y Y hablen Y háblenlo Y platíquenlo con Dios Y les va a hacer Nos va a hacer sentir mejor Y además Esto no es para siempre Nada es para siempre Entonces hay que tener Paciencia Quédense en su casa Y pues les mando Un beso enorme A toda la gente que entró Todos los que me estuvieron Haciendo preguntas Y mandando recados Que no podíamos leerlos Y yo por más que quería ver No pude Pero Les mando Les mando muchos besos Un par Un par los pude leer Un par te los pude hacer Un par llegué a leer Pero son muchos Son muchos Los corazones no paran Y eso es lo que genera usted Jimena Hace el cargo Es lo mismo Que nos pasa a nosotros Con usted Desde que la seguimos Nos encanta Que esté metida En el mundo WWE Porque Es una persona Que Que se Se nota Que estudió Que sabe Y que le interesa Que le gusta Y que no subestima La lucha para nada Lo cual Es súper admirable Y apreciable Así que Dos cosas muy pendientes La primera La primera es Esperamos Conocerla personalmente Un día Ojalá tengamos la oportunidad De viajar para allá De que usted Que usted pueda venir Para Argentina Que es su gran Prendiente Sí Estamos que invitada Estamos que invitada Y bueno Seguimos en contacto Para lo que usted quiera Muchísimas gracias Por habernos En estos 45 minutos De entrevista En exclusiva Jimena Sánchez Con WWE Argentina La verdad Una genia Muchas gracias Bye Bye Adiós